Hola chicos, soy Ana, Patricia de la Vlogs, hoy tengo que ir a hacer unos planitos a la calle, hay muchísimo ruido, vean, nos vamos a ir a la calle, acaba de pasar el metro, estoy en ese grupo interior y nos vamos de vagos, ¿quieren acompañarme? Ok, gracias, yo tengo que, tengo que salir, entonces de que vámonos, vamos a ver qué es que se nos antoja por ahí, aparte porque ya también estoy cansada de tanto encierro, ya me harté, amigos, y como ustedes son mi compañía, como siempre, me los llevo conmigo. Bien, amigos, ahora estoy en el eje central y el circuito interior, y arriba, pues es el circuito interior rumbo a Chapultepec. Es de que voy a atravesar ahorita aquí. Bien, amigos, estoy aquí, en el centro histórico, y miren, está este teatro de San Francisco y está esta exposición. Está haciendo mucho aire, miren cómo está haciendo, amigos, yo creo que va a llover en poquito rato. Maíz mexicanos que existen, los voy a acercar. Cuánta variedad hay, miren, miren. Está muy chiquito, amigos, no hay más. Por allá, miren cómo está. Y eso es todo. Pues vámonos, amigos, ahí está la Casa de los Azulejos, es ese edificio azul que está ahí en la esquina, es el Zambons, y ahí es un restaurante muy bonito. Miren cómo están abriendo apenas. A mí me gusta desayunar y un bisquecho, pero miren. Miren, amigos, qué bonita se ve la bandera. Qué bonita toma, miren. Se ve hermosa. Pero miren qué nublado está. Está rico. Voy a ir hacia allá. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Me los traje a pasear en un día. Exquisito. A mí me gustan los días así, amigos. No sé a ustedes que les parezca, pero miren. Voy a ir a Liverpool. Está ahí atrás de esa calle. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Antes de que sigamos por aquí, amigos. ¿Qué bonita se ve la bandera? ¿Ve? Vamos a seguir. Voy a hacer un paró. Voy a matar varios pájaros de un tiro ahorita. Porque voy a hacer la consulta de mi correo que tiene la tienda. El estado de cuenta actual y a pagar. Por eso me ven que tuve que venir hasta acá. Miren, amigos. Ahí está la tienda de Liverpool. Está en la esquina. Ese edificio blanco con gris. ¡Qué bonitos faráneos que se ve aquí! Aquí entré a la tienda, me busqué, creen que me caí de lo que me falta media hora para que hagan. Pues me voy a meter al restaurante ahorita para hacer tiempo. Usted tendré que esforzar. Yo estoy aquí instalada en el restaurante. Vamos a tomar unos alimentos. Me voy a ver obligada. ¿Cómo está? Qué bien la terraza, pero ya está lleno. Y aparte está bien, pues hace muchísimo aire. Está. Agua. Perfecto. No, todavía no está bien. Es muy temprano. Me caí de la cama, amigos. Voy a hacer tiempo para hacer mi tremendo que vine a hacer, porque todavía está cerrado. Miren esas copas quedaditas. Miren esas copas quedaditas. Miren. Esta cuesta $150. O sea, la copita de estas. Pero está linda. Y esta? Ah, $219. Ahí está. Miren, esta es como cristal cortado. Bueno. Esta vale $129 cada uno. Por favor. Miren. 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 Son para agua. Por suerte, son contos. Con razón me gustó. Miren. 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 Miren esto, ¿cuánto les gusta? $29,000 Un robot de cocina ¿Pero qué hacen? $6,000 pesos Pero todo el juego de batería, yo creo, toda la batería Miren este juego de cuchillos $869 Y este $3,269 Unas parrillas $1,199 Y del de estas tapaderas ni hace falta Todo hace falta en la cocina, ¿verdad amigos? En esta olla de presión Yo necesito una olla de estas No tengo, me hace falta Ay, pero nada más de ver el precio Me arrepiento Vale $3,400 Estos que son Son como freidores ¿Qué es? $2,99 Este juego de cuchillos Ando Pimpo Es un mortero Mira, qué bonito Esto, ¿quién sabe qué es? Yo creo que es una guaflera Pero está muy rara Para palomitas Miren En casa Esta vale $2,500 Órale Esto para hacer nieves Yo creo, miren Estas tablas de picar Pero miren Pero miren Nada más Esta vale $4,99 Estos hornitos Este vale $1,600 Este $1,950 Este $1,500 Casi Este Este vale $4,300 Este $3,500 Pero está grandote Este Miren Wow Miren Esto lo están anunciando mucho en la televisión Pero miren cuánto vale Miren $8,000 Aquí están otros eléctricos Pues está padre $5,000 $5,000 Miren Miren Entonces Miren, ahí está que coqueta está Miren, miren, esta cajeta realitita Esta tiene cajita, tiene cajita Cuántos aparatos, Dios mío, aquí no más Miren, miren, amigos, aquí se da uno vuelo 529, esta servilleta realitada, nada más Miren este juego de vasos de house Miren, estos amigos, ¿qué tal los palos del gato? ¡Oh, están perfectos! Mira, Erika, para quitar los pelos de los gatos, amigos Esos guantes están para eso Valen $250,000 Están perfectos para quitar los pelos de los mascotas Miren cuánta cosa Y aquí también, sí Este es para los trastes Miren, sí Miren, sí Son moldes de silicona Vamos a hacer paletas. Miren amigos, estos son puros moldes, pero son de silicón. Pero nada más este, miren cuánto vale. Miren, vale 600 pesos. Miren, miren que está carísimo, pero está funcionando. Y ese es el único, este está padrísimo. Miren, miren cuánto vale. 800 pesos. Está bonito. Está muy caro. Este es el único. Y así, estos. Muy bien. Tienen más esos palitos para la paleta, como decimos, 100 pesos son. Miren. Tienen 20. ¿Ya está? Yo quiero una de estas también. Miren cuántas cosas bonitas encontré. ¿Ya me iba? Y miren todo lo que me encontré. Miren. 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 Estas son como las mesitas que tengo en su casa. ¿Se acuerdan? Esta. Miren. Las mesitas que tengo encontradas ahí. Aquí las compré. Unas gallinas. Miren. Miren qué bonitos platos. Miren. 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 Estas son las mesas que tengo yo más o menos así. Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Se me van los ojos por todas las cosas Ahí está, es un centro de atención Y solamente aquí está el cajero Para que se me van los ojos por todas las cosas Besos, Dios los bendiga Gracias 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 Gracias